Bananá, na-na-na-na-na, bananá Llegamos a Minusland, el nuevo land en Universal Orlando Resort Así que le vamos a estar compartiendo sus atracciones, también sus comidas, también sus snacks y todo lo que hay por ver en este nuevo land Cuando entras al palco, Minusland es lo que te recibe tan pronto, entra a Universal Studio y a mano izquierda tenemos La atracción de Despicable Me, que es esta que están viendo aquí, esta atracción lleva ya muchos años Y a mano derecha van a tener la nueva atracción, que es esta que está por el ladito de acá Dile a Spahn, esta antiguamente era donde se encontraba Shrek Exacto, y ahora es de una atracción de las películas de Minus, exacto, pero es de los villanos Así que ya mismo vamos a estar entrando, a ver si le podemos grabar aunque sea un poquito para que la puedan ver Realmente ambas atracciones tienen bastante fila Estamos en un lunes, que es un día que no es con mucho flujo de personas Pero ambas atracciones están, una para 45 minutos, la otra para 50 minutos Increíble, la vieja tiene más que la nueva Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está Tienen esta repostería que se llama Bake My Day Ok, vamos para allá, vamos a ver que tienen, vamos a ver que es lo que hay adentro, que nos ofrece Huele a banana A banana Tienen muchos souvenirs o recordatorios de la película Tienen por aquí, miren orejitas Estas orejitas están para 20 dólares No son orejitas, es una diademita 20 dólares, está razonable Comparativamente cuánto cuestan las diademitas en todos lados, que valen más de 30 dólares en adelante Uy Yo aquí que la saqué y ahora no la puedo poner Tienen todo este mes, ¿no vais? Miren estos mugs, qué lindo ¿Para cuánto están? ¿Para cuánto están? 17 dólares Qué lindo está este mug Tienen camisas Booty Dulces, claro está Estamos en un bakery Claro, acá tienen que haber dulces Y por acá vamos a ver Ay mire, esto es como un set Para los niños Bakingos Vamos a ver cuánto cuesta Hay uno en rosita Y hay también amarillito Eso está para 20 dólares Ay qué linda la taza de iso Miren la taza de iso Fluffy cuesta 15 dólares Está buenísima Ay me gusta Bobby Todo lo que tiene que ver con It's so fluffy Ay a mí me fascina Vamos a ver la almohadita 25 dólares Exacto con el unicorn Todo lo que tiene que ver con el unicorn Ay la cartera Miren Estas carteras Esta marca Esta marca es lo máximo O sea esa cartera Yo tengo una de Incredibles De esa marca Le llevo dando Le he dado una peli increíble Y está como nueva No está escascarada ni nada Son muy buenas Y toda esta marca No importa qué cartera Sea aquí en Universal Studios Está en 82 dólares Vamos a ver si le estoy dando La información correcta Ay este está en 90 Ay les mentí Hay unas más caras Pero relativamente Casi todas cuestan 82 dólares Este está en 90 Está bella Vamos a grabar el bakery Por aquí Vamos a ver qué hay Ay Gracias Muchas gracias Es el cumpleaños de mi esposa Oh Sí Sí Tengo 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 ¿Esta es la mejor? ¿Esta? 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 Sí, me gusta. ¿Esta? No te preocupes, voy a probarlo. ¿Esta? ¿Esta? Hemos pedido uno de estos que es un bizcocho pero con sabor a banada. Vamos a probarlo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gracias! Estamos hablando de Baked Mac Day, que se llama la panadería de aquí de los niños. La repostería. Y así probar los bonos. Preguntamos cuál es el mejor y comemos uno de aquí de bananas. Y neos con crepita dentro. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está eso. ¿Dónde está la caca? ¿Estaba bananas? ¿Estaba bananas? ¿Estaba bananas? ¿Estaba bananas? ¿Estaba bananas? Las dos cosas. Aprobado. Sí. Del bakery. Bake my day se llama. Es bien buena pero es bien grande. Es como que para que la compartan entre dos personas y no se la terminan. O sea, nosotros comimos la mitad y la otra mitad la guardamos para más tarde. Para que sepan, hay macaroons. Tienen macaroons. Tienen los bizcochitos. El bizcochito que se llama como un sweet roll. De banana. Granísimo. Gigante. Y uno Smurfs. Tienen Smurfs. Sí. Tienen varios bakery. También tienen manzanas. De Minions. De banana. Tienen varias cositas. Esto que ven detrás de mí. Que es el Pub Free Seed. Es donde venden los mantecados. Así que. Ya mismo. Nos vamos a comer un mantecadito. Vamos a darle dos. Un y uno. Uno de Minions y uno de Cruz. Uno de Minions y uno de Gru. Vamos a ver cuánto cuesta. Y. Que vamos a pedir. Bueno. En Gru. Les voy a dar vuelta. Gru y Minan. Tenemos aquí a la de Minion. La de Gru. La de Vector. Y los. Pops. Seisler. Que son las regulares de Mango y todo lo demás. Entonces. Valen 8.99. Así. Las. Especiales. Las regulares. Valen 5.99. Así es como se ve. La de Minion. O mal. Tiene la de Gru en la mano. Como se ve la de Gru. Asi se ve la de Gru. La de Gru. Esta. Esta es de Nutella. La de Gru. Y la de Minion sabor a banana. Vamos a ver. Concedora. No. Y je. Anna. No. Y es azul por dentro. Sigui el otro, la de Gu. esta sabe bien rica el sabor al chocolate es bien suave, casi no se siente no, a Nutella, se siente más el de chocolate oscuro esta es más rica esa es más rica la de Minion es la más rica aprobada cuando vengan, la de Minion 8.99 el ojito es como una galletita verdad? el ojito de Minion es una galletita y esa? que es la de esta? no sé, pero ven como hasta la mirada no, yo creo que es como una galletita común definitivamente esta es la mejor la de Minion el macho entonces la de Minion las que yo creo que es la de Minion es de la que yo creo que es más rica Ella está segura de sí misma, de su importación. Estoy segurísima de que le voy a ganar, segurísima. Ya vamos a salir de la atracción de los villanos, la nueva está súper cool, estoy servida. Omar me ganó, no sé ni para dónde cogió, está celebrando su victoria. Estamos en la tienda, tan pronto sales pues hay una tienda, míralo aquí. ¡Pah! ¡Victorioso, ganador y me muera, siempre primero! Me gano. Pero era que yo no sabía bien cómo disparar, era la primera vez y pues yo no sabía mucho, pero para la próxima me voy a ganar. Este es algún merchandise que venden aquí en la tiendita, cuando sales, tienen... para personalizar los... Los cases. La Apple Watch. Las correíta de Apple Watch. Los Airpods. Y lo de los celulares. Aquí los personalizamos. Y los puedes personalizar aquí. Mira qué cool está esto. Y vi una cartera de la marca de las carteras que me gusta mucho, de villanos. Mírala aquí qué cool está. Qué linda es la... Esta está para 82 dólares. Sí, 82 dólares. Los Minions malos, villanos. El peluchito está para 24.95. Este está para 25 dólares. Para mantener el agua frita. ¡Ay, miren esto! ¡Ay, es que yo amo estas carteras! ¡Me gustan mucho! Para 90 dólares. Tienen frisitas de dormir en 33 dólares. Oye, las frisitas están muy buen precio. Muy buen precio. Este sí encuentro que está buen precio. El blazer, si lo quieren comprar para los niños y no tan niños, está para 35 dólares. Tienenlo aquí. ¡Ay, un tirapeo! ¡Hue la feo de verdad! ¿En cuánto está? ¿En cuánto está? ¿El precio lo tiene por abajo? ¿O atrás? 20 dólares. 20 dólares. ¡Mira qué cool! ¿No está mal? ¿Qué? ¿Huele a banana o a peo? ¡Huele a peo! ¡Huele a peo! ¡No es a banana! ¡Huele a peo! Aquí atrás. Es el Meet & Greet de los personajes. Tienen la musiquita de los Minions. Así que lo más posible salga algún personaje de Minions ahora. Y aquí tenemos Minions Café. Augura tener un menú suculento y extenso de muchas cositas hechas de los Minions. Tienen muchos detalles por todo el restaurante de la película. ¡Vuelas! Miren los detalles O sea Y todo obviamente En el shop de bananas Hay una de veras ¡Mira! Hay un Minion adentro ¡Wow! Hay un Minion congelado adentro No sé si se puede ver bien en el video Pero hay un Minion adentro ¡Yay! 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 ltre a la reacción que está en la entrada! Y después! Tú vas jugando lo que tú quieres! Hay unas misiones. Hay unas misiones tanto dentro del juego como unos colectables. Estos lo vas colectando afuera en el mundo con el celular. Y en el juego a medida que vas disparando, te van cogiendo estas cositas que hacen aquí. Cuando las capturas del candadito, se van borrando. Coge el celular cuando tengas aplicación y se los pones ahí a la pintora... y lo limpiaste, lo limpiaste y ahí te va a dar los puntos que obtuviste en el juego tercera vez, gané yo y ahora que tienes que decirle a tu favor gané, gané bueno, para poder jugar el juego interactivo como lo habíamos mencionado hay cosas para coleccionar tanto afuera en el LAN de los Minions como adentro en la atracción lo único que tienes que hacer es buscar esos símbolos que dicen alrededor de la tierra esos símbolos que dicen Vector 6 una vez los tengas ahí, vas a darle collect loot with the phone pero tienes que estar en el LAN exacto, en el área de LAN lo acercas aquí vamos a ver esperamos un momentito y ya cogemos un bizcochito de Bake My Day y así sucesivamente va jugando por todo el LAN puede ser en el LAN o en el juego en el juego, exacto le vamos a hacer refill del bucket aquí en en POP a nada pero ¿de qué es el POP a nada? de banana esta bola banana este es un poquito más costoso este está en... ¿cuánto sale el...? 3.93 3.93 el refill del bucket de banana, con esta bola banana si lo quieres con un POP regular sale en 2.33 2.33 2.33 con el POP regular pero si ya tienes el bucket lo que pasa es que nosotros compramos este bucket la primera vez que vinimos a Universal hace mucho tiempo y este bucket para que tengan conocimiento sale el bucket souvenir sale el de POP regular en este precio pero eso es de Minion pero ese es el de Minion este está en $12.98 exacto, este bucket de Minion este que está aquí para POP sale si lo quieres en POP regular $29.99 si lo quieres con POP de banana también sale exactamente lo mismo ahora este que está aquí que es el bucket regular nosotros lo compramos hace un año en $12.69 si el mismo precio $12.98 $12.98 y sigue el mismo precio y nosotros todos los años lo traemos porque llenar esto lo que te de en refill es regular sale en $2.33 con los taxes incluidos y el de banana si está si está aquí en el mundo de Minion $3.93 sale el de banana que es donde único lo puedes conseguir es aquí el de banana el de banana playboy en POP banana así que es un super tip que siempre carguen con su bucket si ya lo han comprado anteriormente viajen con él si no y si no lo han comprado y van a estar varios días aquí en Universal les recomendamos comprar el bucket porque después con $2.33 puedes darle a refill y eso es un buen snack durante el día ponen el chiquito por todo el LAN miren esto yo tengo un niño de 3 años jajajaja por todo el LAN buscando los secretos los tesoros y ahí encontró otra mar en resumen el LAN está chévere está nice muy bien para los niños está magnífico lo que es ya lo que es Billion Coins que es la atracción nueva nueva de de aquí de Universal y ya la que tenía de Spicome y la de la casa de Cruz las dos son brutales y vienen con niños pequeños les va a encantar tienen juegos interactivos con la aplicación pueden ir jugando y adquiriendo puntos y cogiendo y adquiriendo objetos coleccionables que van sumando puntos a su experiencia y la van a pasar los niños van a pasar muy bien es bien interactiva la zona de minions es bien interactiva si y el LAN no es grande es pequeño comprende lo que ya era la atracción de The Speak Up Of Me y todo lo que antes era Mustard Café pues ahí es que con Prenderland es pequeño pero tiene muchos detallitos este obviamente alusivos a lo que es Minions y es lo que hace recrear que tú estás como en la película la experiencia es la experiencia verdad que si tiene mucho detalle el banco del mal de verdad el restaurante adentro Minions Café tiene mucho mucho detalle o sea si van a comer en ese restaurante no tan solo lleguen y se sienten a comer mirenlo porque tienen un montón de detalles alrededor de los videos que les va a dar un montón de gracias así que pero esperamos que el video les haya ayudado mucho y nos vemos en un próximo video Bye